Hola, mi nombre es Tom. No es correcto en YouTube. Mi nombre es Jonel. Pero yo no me gusta usar mi nombre porque no está un nombre. Cuando mi madre tenerme, ella no sabe que ella quiere llamarme. Ella quiere decir que se llamo Crystal y hay pasar tres días que ella no me marca. Y cuando el doctor le dice, tú necesitas tener un nombre por ella. Ella no sé cómo decir mi nombre exactamente. Y lo siento si yo le dije esto malo por mis problemas amables. Hay pasado mucho tiempo que yo no voy a usar este idioma. Pero ella me dije, un vez mi nombre es Jonel y otra vez se llama Jenel. Yo no sé cuál es correcto. No me gusta usar mi nombre. No sé cómo decir. Y si yo no puedo decirle, ¿cómo una otra persona puede decir mi nombre? Es como loca. Pero tengo... ¿Cómo se dice esta palabra? Ideas. ¿Cómo se dice? No recuerdo bien. Por la menudo que haya de hacer a lo mejor por todas. Porque nosotros necesitamos jugar juntos. Nosotros necesitamos trabajar juntos. Porque tú sabes que personas a veces no tienen agua, como África, no tienen comida, no tienen nadie. Yo vivo aquí en Ohio, en los Estados Unidos. Pero yo, mi familia aquí, yo no me marca ellos. Y mi otra familia se vive en Nueva York. Yo, yo no tengo una hermana, no tengo hermanos. Mis primos, solamente tienen, solamente tengo tres, quien vive aquí en Ohio. Y las otras tengo como treinta y uno o menos en Nueva York. Mi abuela tiene ocho niños. Ellos tienen muchos niños. Pero mi madre, no cansar con mi padre, no cansar con mi padre. Yo no tengo hermanos ni hermanos. Es mi gatito. Es mi gatito. Él se llama Senaflofakis. Me gusta mi gatito. Cuando él se llama Senaflofakis. Cuando él se llama Senaflofakis. Cuando él se llama Senaflofakis. Cuando él dormiste conmigo, él se mueve a mi cama. Yo levanto y él estaba aquí. Pero yo sé cómo hablar español. Porque había pasado cuando yo puedo trabajar. No puedo trabajar ahorita porque tengo escuetonefría. Pero cuando yo puedo trabajar. Yo trabajo por los limpios. Entonces, allá en la calle. Y ellos son chapas. Cuando yo fui a la escuela, yo estudio. Estudiar. No sé cómo explicar esto en el pasado. no puedo hablar bien en el futuro solamente puede hablar en el presidente pero cuando yo fuiste a la escuela yo enseña como yo lee en español y yo enseña a los niños como hablar en inglés yo leer con ellos y inglés y español en mi 6 grade no sé en high school yo tengo cuatro años de español y yo puedo hablar pero cuando yo trabajo yo trabajo con las personas de chiapas ellos pueden trabajar bien bien fuerte pero yo puedo también pero tengo tímida porque tengo escrito nefria y mi idea por nosotros trabaja juntos es sabes qué que yo pienso bien hoy día si nosotros pueden tener personas como como los los red cross y yo sé que pepsi tienes los no sé cómo explicar esto por el medio terreno ellos no si son por qué yo sé que ahorita nosotros tengamos orden en el mundo pero cuando escama y se vaya a escamate ellos pueden ayudar nosotros para la neto puedes ayudar es está bien hoy día yo pienso y él también él piensa está esto dice a mí así dice esto verá mi gatito le dije sí porque es un bien idea yo tengo una amiga quien vive en los filipines no puedo hablar esta palabra para esta palabra es el idioma bien estoy estudiando estoy estudiando otro idioma también como mongol y como correa porque cuando fuiste a la escuela tengo una amiga quien un amigo quien él no tiene él es un foreign exchange student no tiene amigos yo 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 compre un diccionario para correa y yo escribió esto yo escribiste el no de actores para los papeles para él puede tener una persona para hablar contigo y el bar conmigo y por esto yo yo quiero ayudar otra pero pero poquito cosas a mí me gusta me gusta leer mucho me se gusta dibujar me gustó enseñar yo pienso que yo soy un fláster porque yo estudio fláster día todo mi vida es un es un cosa que yo pienso de mucho siempre y me gusta trabajar con mecánicos pero me gusta eso también yo yo extrañar a tocar la música porque tengo yo sé cómo tocar la vez no sé cómo tocar un suzapón las flortas el peliculo un timpani no sé cómo explicar esto un saxofón clarinet obo yo estudio música mucho y yo compré una una cosa por flauta originales por cómo se dice esto son avanzamos yo lo describí este esto esto es muy blanco pero yo lo pongo en youtube por español también lo siento si yo no estoy hablando perfecto a pasar mucho tiempo que no usar este idioma pero yo pienso que música es muy importante muy importante porque nosotros necesitamos música música pero es triste que hay hay un como se dice esta palabra no recuerdo bien places en el mundo que el gobernante le dije tú no necesitas no no puedes tengo triste por ellos es muy muy triste mi gatito le dije que es también es triste por ellos y si tú si tú piensas que hay un menudo y si tú piensas que como fácil es para hablar con otra en otro idioma todo menudo como fácil es para alguien ver una cosa de un otra country no me recuerdo esta palabra en el catófono le dije esto yo me quedo pero yo tengo 306 años yo tengo dos niños y mi casa sol sol muy muy grande allá está 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 bendito está mi casa está mi la carne es grande yo necesito mucho pero amigos también casa mucho yo necesito limpiar pero no puedo enviar todos los días me gusta jugar videojuegos pero no 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 lo hiciste por mucho tiempo porque tengo muchas cosas que yo necesito hacer y tengo estresa por esto pero me gusta ayudar otras porque tengo un corazón muy 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 como se dice soft estoy linda pero tengo esquizonefria y a veces a veces yo veo como fuerte pero es porque tengo mucha energía y yo me veo loca y yo sé esto y estaba un problema por mí pero no estaba un problema por mí a mí no me gusta que y yo quiero decirte tú no necesitas si tú me miras y piensas oh qué lástima no no necesitas decirme lástima por esto yo vivo con toda mi vida con esta prueba esta cosa y no necesito tiene triste por esto porque yo no sé cómo vivir sans este es como este gatito no sabe no este gatito no tiene cientos por yo como un human porque él no sabe cómo vivir como uno human es solamente saber cómo vivir un gatito yo no sé cómo vivir sans escruton lebre para mí no me dices 200 porque no es necesario otras pasible necesitan decirle ellos para mí no yo estoy bien con con este problema problema porque no sé cómo vivir son de este problema no hay es un es una cosa que yo necesito vivir con toda mi vida y yo me voy con toda mi vida con este problema y otra loca cosa tengo una alergia de todos los antibiotics es verdad yo no sé cómo eso es posible pero es posible y otra cosa sabes cuál es potassium it's the vitamin um it's the chemical k if you look at the periodic table of the woman it's the chemical k um tengo una alergia de potassium potassium tú tienes no sé cómo explicar esto en espenas o me voy a decir este en inglés tienes you have enough potassium in your body to make a small bomb that's crazy and I'm allergic to it isn't that weird soy de equipa pero si tú me miras en verdad en como se dice real life no me bromas con mi dientes tengo triste por esto y si tú me gusta mi videos porfa puedes poner un subscribe y un like porque yo necesito dinero y ya he preguntado para mi también hacer